un poquito mas adelante lo que es que esto no se guarda les vamos a ver si hay una configuracion para ver si se puede guardar yo no se nada de este juego yo no se enemigos invencibles que es esto apagado solo enemigos visibles cambio automático solo enemigos ah no visibles dios mio a ver aqui guia táctica 11 del imperio 1,2 ok ok bien vamos a seguir si es que se repite desde otro lugar donde yo no estoy es porque el juego se crea asi no donde lo guarde aprendimos la nueva habilidad de de atraer cosas le tengo que agradecer a jose por enseñarme a como es? hacer la transmision esta muchas muchas gracias ok tengo que traer una de estas si? ok bien 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 sobreviviste no era parte de su plan? por suerte siempre pienso en las contingencias ok 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 entonces solamente hay que usar las dos habilidades usas primero es la de ah no no son las dos habilidades porque es una que si son las dos habilidades si son verdad? si si son las dos habilidades oh 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 ok tengo que usar las dos habilidades ya veo no 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 que 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 es esto que es esto que es esto? no gusta la habilidad de mucho tiempo solamente cuando me quede uno pero que no sabe los robots ok yo quiero matar a los robots pero que el robots muere ya toma ay no ay no a ver si funciona a ver si funciona si funciona esto es lo mejor si funciona? si funciona esto? oh no no funciona no funciona yo me imagino que seria una habilidad ah pero lo mas igual no tengo habilidades mi leiki mi leiki mi leiki entonces tengo que hacer ven dale ah no no puedo oh dios 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 esta vez cuando saque su gema del poder o o asi? ah mira al fin toma oh toma toma que epic es un brutality brutality ok estoy repitiendo como lo que dicen en los anteriores episodios no lo que dicen bueno para nadie esto en los anteriores episodios pero mas o menos ok bien pero mas o menos ok aqui hay 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 a tu que tu eres el que tiene los superpoderes de un jedi mira todo con eso toma vete toma no 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 árbol de habilidades árbol de habilidades ah que no las puedo pedir entonces para que sale esto quiero una para cuando yo pueda poder a ver asi se puede no esa no creo que es este si 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 vamos pero cuanto cuesta no dice pero me tendria que comprar este despues este despues de este o de este a este oh mira de este a ese dare que Pero no, 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 no Eso tú crees, eso tú, eso tú crees Aunque tú qué, solamente por ser el líder de todos No, 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 no Toma Pero, pero, ¿por qué no se cubre? ¿Por qué no se cubre? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Y morir esta vez Y el robot Toma A ver, tú, robot No, no, no quiero que te vaya, vete Esta realidad me encanta A ver, tengo que ir a la nave, ¿verdad? Por aquí, ok, tengo que ir ahí, tengo que ir ahí Debe ser que irme por aquí, ¿verdad? Ah, no Tengo que ir más abajo, increíble Pero un momento Y me muero Pero, 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 ¿qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Me mató alguien Porque siempre que me mata alguien Aparece eso Ustedes no lo saben por qué no me han visto morir Pero yo lo sé porque yo he jugado a este juego ¿Qué creen que soy nuevo? Después voy a hacer una cosa de Minecraft Después Y después Y después Una cosa de los otros Star Wars que tengo Es un poquito mejor Porque este Porque sé No es tanto de buscar cosas Dale, al fin ¡Dale! Mentira, ¿verdad? No, maloco Ay, no, ya sé por qué Yo sé por qué tengo que comenzar desde aquí No Lo mejor Es increíble Pero Pero, ¿qué, qué, 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 qué ¿Por qué estoy muriendo así? ¿Por qué estoy muriendo? ¡Ah! Dios mío No puedo murir Pero, ¿qué está pasando con este game? Dios mío Me voy a morir medio año Intentando hacer eso ¿Qué? ¿Qué? Tractor ¡Oh, guau! Increíble Increíble No te muevas, cal No te muevas, cal Ok Ven por aquí Ven por aquí Aquí no salta, cal Aquí no salta, cal Salta aquí ¡Ah! Bien Salta 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 Y salta Bueno Por lo menos No voy a tener que matar a los enemigos ¿Verdad? Pero Para que no tengan que comenzar desde ahí Voy a Me tengo que meter en esto Ay, no hay más amulidad Este es pan Pues Yo tengo que agarrar esta Bien Fuerza Fuerza Móxima Móxima Fuerza Móxima Fuerza Ok ¿Y dice cuánto cuesta? No dice cuánto cuesta Un punto Solamente un Ok Entonces tengo que conseguir un punto Ok, ok, ok I like Y el robot Ahí está Se teleportó Increíble Que En este juego Está pasando una falla O Que, que, que No, si lo tengo que volver a hacer No, que mal Ya, ya nunca más me va a gustar morir Y el grabo va a volverlo a hacer Ok Dispara, dispara, dispara Ahí está Aquí Ah, aquí tengo miedo Toma Burlones Toma Toma Tracata 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 Uy Justamente cuando voy a hacer un ataque Le puedo quitar la gemaya Pa Sh Sh No sé qué estoy diciendo Yo realmente soy Spiderman Se lo voy a volver a hacer Vengan, vengan, vengan No, pero Tenga y cuidado Pues claro que tiene que tener cuidado Que no, que no ve que soy un Jedi Ah, que tengo miedo Que tiene miedo el estuvo Creo que lo viste un ataque a todos Uh, dice Dice como una cosa, este Yo me iba a atacar y Casi como lo que, con lo que hice ahí Oh no No, no, no No te muevas No te muevas No te muevas Necesito que No No, no, no No, no Pero que no me dejas cubrir Toma Toma ¿Todo? Que bien Quiero saber Que tengo que hacer aquí Al punto como Ahí está, mira Tengo que hacer esto Gracias a Dios Que está reposando ahí afuera No lo quiero saber Au Toma Ya que ellos se perdían Yo voy a venir aquí Aca Ya que no quiero morir Eh, era por aquí era No Era por aquí era No Por donde era Eeeh Por aquí era Que alguien más Venga aquí No Toma Toma No voy a llevar uno de estos Por si acaso Salgamos de aquí Ah, no puedo Pues entonces vete Y se fue Yo soy un crack Música épica Aca Ah Damela Ah 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 Traga ta 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 Ah, bailar Tú deja De molestar Taar Ah Ah Pero que Contra a mí No Mira Toma Casi le salvo Le intenté salvar la vida Y le intenté matarme Mira Vení Y Toma Que es esto Uy Tengo que romper eso Pero Ahí hay agua Oh Solamente le rompo Si ya No quisiera Ni siquiera Ni siquiera llega Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Con eso Que Eh Pero Déjame ver Déjame ver Déjame ver Ah Ok Ya Ya lo sé Ya sé Pum Ok Entonces ahora Tengo que buscar una La puedo agarrar desde aquí No, no puedo Ah, no Oh Ah, no Si que no puedo Oh, esperate Ya creo que sé Cómo Así No, así No, así Bueno Tengo que Poner esto Uy Y esa cosa Y después Porque ustedes saben Que esa cosa Se pica ¿Verdad? Entonces miren La tiro para allá Y Tum Increíble Es magia Ahora Tum 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 Poder ¿In YouTube? Tum Tum Padre Tum 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 Toma Y ahora me imagino que lo voy a tener de... Toma Sabia Uuuuuuuu Uuuu Que bien, me imagino que lo tengo que poner aqui y ahi Que pasa? Aqui esta Finalmente encontre una representacion intacta de este sagrado artefacto de Zefo Amigo, mira esto Este es Mictul en la bóveda de Bogano Puedes ver un objeto en su mano Basado en esta simbologia, creo que este objeto le permite a un portador de la fuerza percibir los misterios de la bóveda Esta es la llave y la guia El astrium de Zefo Pero quien destruiria las imagenes y por que? Se requiere investigar mas Sin embargo, lo que sigue es claro Hallar un astrium, si ellos aun existen Un astrium Habias oido de eso? Yo tampoco Pero mira ya ves Si, entiendo eso No creo saber que debemos hallar Oh mira Entrada Uuuu Por favor que no Ok, me voy a pasar eso ahora Ok Creí que me voy a pasar lo que me pasó hace 40 años Ah mira, recuerden Los recuerdos de que te vien Ay, yo lo recuerdo Yo estaba por ahí Por ahí Mira, quiero Me voy a marcar con la mano así Vaya 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 Recuerda Yo no quise ir aquí porque creía que Ay, soñé monta de motos Muy bien Padawan Abriste el camino De que estas hablando? Necesitaba acceso a esta tumba Y ahora que tengo lo que necesito No me sirves para nada Y si reviertes lo que hizo Y si reviertes lo que hizo Gracias Espero que el nuevo sufrado le impida hackearnos Ah, puedo morir Increíble Por eso no pude venir Organizaba el super poder Ya veo Que épico Ah, bien Tengo que decir hasta la próxima Hasta la próxima Uy, verde Quiero mejorar Una procesadora de droide sonda ¿Qué se siente hackear a otros droides? Uuuu Si, yo me sentiría raro hackeando a las personas Por una buena causa, ¿cierto? DROIDES DROIDES Ok Pues cuando encuentre un droide, pues los hackeo ya Hay que contactar a las droides Tal vez Trilla sabe donde están ¿La comunicación se arregló? No responden No responden No, 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 no Tenemos que volver Tenemos que volver No hay nadie aquí ¿Acaso será una trampa? Parece que nos hemos tropezado con muchas de ellas Espera ¿Escuchaste eso? Oye, ¿tú no recuerdas que viniste aquí? ¿No la recuerdas? Fue una pregunta, tengo que ir a la nave, ¿verdad? Ok, pues entonces desde por aquí ¿Viste a donde quedaron mis estaciones? No, espérate No, pero no Yo recuerdo que yo vine desde la... Sí, 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 árbol, hay árbol No quiero por aquí Y que por aquí había una cosa abajo Yo recuerdo Short Y te imagino que ya no se puede volver Pues entonces Hasta la próxima ¿Qué pasa, Amanda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No quiero llorar ¡Dígame! Bueno, que eso tú no lo puedes agarrar Tú te lo quitas Yo voy a hacer una oquita, Jason ¡Sabía! ¡Toma! ¿Eso? ¿Eso? ¿Por qué? Creo que este elevador lleva a la planta baja Dice... 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 ¿Puedes hackear el sistema? Dice... 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 ¿Puedes hackear el sistema? Dice... ¿Puedes... ¡Claylo, Sergio! ¿ Aladdin? ¿Qué decir? Taca... ¡Taca! Taca... Tú mueres de… Dice que me berro Mira por ahi era Por ahi yo opine Ya no A que tambien Esto se podia escanear Ahora tengo uno Ahora Entonces voy aqui Y me puedo aparecer el troide Pasar aqui verdad PERO 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 Por aqui dios mio Veamos que hay detras Oye ya no recuerdas esto Tu habias abierto esto Ay no 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 El cara es tonto que Creo que el cara es tonto O lo podriamos llamar Re tonto Y yo tengo esto entonces Puedo hacer esto tambien Tonto Y esto Tengo que matarlo para tener mas points Y tener Escusate Diez Diez antes Y tu PERO TOMA TOMA Que fue lo que hice ahi Uhhh Que fue lo que hice ahi Uhhh Uhhh Vamos que colores vale te puedo Juhuuu Disa 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 Dong Ting Disa 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 Dinas El Juan Juan Paso ¡Corte! Ah ya lo recuerdo ¡Ah este melodio! ¿Tengo que hacer esto? ¿Dónde ya? No me lo importa Yo nunca Yo nunca he... No, si es cierto Ya lo recuerdo Tú nunca podías ganar Esto Nunca podías agarrar Si es cierto Si es cierto No Siempre que tú estabas ahí Pero a mi no me pasó esto Es porque yo fui por otro lugar Este era un atajo Ah Ya veo Pero Ay Dios mio Bro un momento Por qué me cerraré Espérate Para que se vea más así Más raro ¿Qué hizo? ¿Dónde estamos? ¿Bidi One? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El sable no lo tiene ¿Qué? ¿Qué? No se lo trajo a Amanda Está pesado No se lo trajo a Amanda No se lo trajo a Amanda Nunca hablé de ella de ella No se lo trajo a Amanda Ay sí Porque tiene una atendida Ay sí Porque tiene una atendida Ya sé que era Yo quiero No pero suerte Era Este no era Entonces era este Hay algo ahí atrás No No Esto se lo trajo No Pero Mira esto Eso es El aire está frío Seco Podría estar bien enterrado Pero como que va a estar enterrado Si mira eso Hasta ahí se velo El aire está muerto Pero Quien me encerró Se llevó mi sable de luz Debo recuperarlo ¿De por qué ya estoy viendo ahí? ¿De por qué ya estoy viendo ahí tu sable? Ahí estoy viendo tu sable ¿Qué tal? ¿Qué están haciendo eso? Qué miedo A ver Esto con qué lo conecto Con esto Es increíble Broma Esto Yo sé que lo tengo que activar Con este Porque Yo recuerdo Una caquita Por eso Este Lo tengo que activar Con este Si yo recuerdo Y dejo Yo no sé Yo no sé Qué estoy haciendo Yo no sé Qué estoy haciendo No Con este No lo tenía Tenía que activar Este con este Eso sirvió de algo La puerta se abrió ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? Ahí está la puerta Ok Yo creo que No estoy A la vez Es más fácil Si en vive Veamos si puedo Hallar Cómo salir De qué Dios mío Qué Que no te mueres Loco Javi ¿Este libro ¿De quién es? El mío ¿Y por qué Dice Ransom? Porque Me lo dio La profesora ¿Te vas a regalar? No Siento como ¿Qué les pasó? Dios mío ¿Qué qué 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 qué? La máquina de la muerte Esa se llama la muerte Bibi No te veo No te veo Bibi Bibi ¿Eres tú? Te encontré ¿Estás bien? Te sacaré de aquí Voy por allá Bibi ¿Por qué puedo venir? ¿Verdad? Bájate 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 A ver Ay no 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 Pero 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 No puedo ir Entonces ¿Qué hago con eso? ¿Será que sí puedo hacer algo con eso? Pero pero que no puse un ahí Increíble Perdón un momentito Entonces ya creo que ya se quita un casero Tengo que ir para allá arriba No sé ni cómo Pero lo lograré ¿Por qué soy un Jedi? No sabía No sabía Sabía que tenía que hacer No 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 hay cabrera Solo esto Si No 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 Vámonos de aquí antes de que nos pase lo mismo Pero, pero, pero ¿Qué le pasa a estos pobres? ¿Droides? ¡Arturito! No se nos harto Es que se mueran estos Uy, pero mi ropa No me la van a dar Ay, Dios mío, qué muero Vamos, bebé Dale, dale con todo, dale No, no, no Pero, pero, pero Que me van a caer y después me muero Vas agarrado, ¿sí? ¿Y ahora tú? Yo no Dale, activate Y Falta algo Eso es lo que Así Bye ¿Oíste eso? Creo que hay alguien en casa después de todo Oye, yo conozco a esa banda Espérate Espérate ¿Este es tú? Ah, ropa Ropa Espérame No No, pero los chicos me dijeron que me tenían una ropa Creo que sea igual que el otro O que sea Ah, finalmente llega ¿Y tú quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy su atorno Niño Soy el jefe de esta operación Agradecele a Gris y cuatro brazos Por facilitar este encuentro Lo haré En cuanto salgamos de aquí Les presento a un retador especial esta noche Un show de los días de andar Un Jedi Y veamos Que sabe Hacer Oh, déjenle su buquete Gris ¿Quieren un show? Yo daré un show Uy, hasta me dieron ropa Yay Feliz de ropa Yo persigo un aroma ¡Ay, Dios mío! Hoy honraré A los retadores Amigos en el pasado Y el gran sacrificio ¿Quieres que esto fue difícil? Solo espera Eres de vez de rápida Quizá deberías bajar y enfrentarme tú mismo Estoy muy ocupado contando mis créditos De acuerdo Habla demasiado No puedes detenerlos a todos Claro que se puede ¿Qué crees que sirve? Vamos a darle algo de verdad Ay, Dios mío Bien, a eso le llamo Una pelea Vamos a emparejar esto Y érelo con algo realmente sucio Y esqueroso tonto Más feo que la época de celo En Jalbeck Fries Lo estás haciendo parecer fácil Por favor, por favor, por favor Creo que conoces a nuestros siguientes oponentes Pero, 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 ¿qué? Me gustaría ver eso de nuevo No te están divertiendo Eh, main, tranquilo ¿Puedes tranquilizarte? Te tienes que morir ¿Y qué acaba de hacer? Pero, pues, tú ven Y ven ¡Tágete, tágete, tágete! ¿Qué acasas? No puedes ganar siempre ¿Cómo es la guerra? ¿Cómo es la guerra? ¿Qué teatral? Nooo Uff, me gusta más esto Ropa, jaja Bueno, no tanto, pero más o menos Ah, está bien No, no, no tengo mi ropa ya Mejor Después la nave Me la mata y me da la Me da la Me da la ¿Qué? No hay excavatoria Los perseguiré Por la galaxia Si es necesario Ya, dame una tonta Bye Por no querer aparecer Bye Hasta en esa caca del lugar Oye, Gris ¿Eres famoso allí? Sí, es un grupo raro, ¿no? Buen en aceite de droide usado Al menos estás bien Sí, una dificultad que hubiéramos evitado Por suerte te hallamos Tenemos otra comunicación El Imperio sabe acerca del Holocron Eso no es bueno Toda la misión está en riesgo Y tuve una linda charla Con la segunda hermana Trilla ¿Qué te dijo? Me dijo Me dijo que la traicionaste Con el Imperio ¿Es cierto? Dirá lo que sea Para arriesgar esta misión ¿Es cierto? Ella era mi aprendiz Antes de la pura Debiste decírmelo ¿Recibimos un mensaje cifrado De Kashyyyk? Mari Cal Hallamos a Tarfua Y aceptó reunirse contigo Pero eso no es todo El Imperio invadió nuestra posición En la refinería Zoe escapó al exterior Algunos nos unimos a los hooky En los bosques Ten cuidado Tú también Bueno Nos veremos Tenemos una pista Ok Está bien Todo va a salir muy bien Oye niño Oye Despierta ¿Podemos hablar? ¿Qué? ¿Podemos hablar? Ignoro que está ocurriendo entre tú y ella Es decir Me imagino que es un asunto Jedi Pero No creo que este sea el momento adecuado Es algo que no te incumbe Creo que sí me incumbe Estamos juntos en esto ¿Cierto? Oye Cal Cometí un error Y por poco te aniquilan Lo siento Todos cometemos errores Tal vez tú no ¿Por qué eres tan duro con ella? No digo que lo hagas por mí Pero ustedes son lo mejor que ha pasado en mi vida Antes de conocerlo solo Me importaba tener una racha de buenas manos Eso es un término Sé lo que es Dios Cal La vida no es un juego Antes de ustedes solo me preocupaba por mí Dinero fácil Ahora es diferente Bueno Ok Espérate Espera hacer una cosita ¿Por qué? Sí Ya A ver si ya tengo un punto Y para ver si puedo Poner mi sal en color azul Una habilidad Vámonos Vámonos Un swing Y ahora Mejorar mi sal en color azul Y ponerlo de color azul Aunque Solo debería ser en el toco Bueno ok Hasta aquí se termina Y antes de todo voy a ponerme El rojo El rojo El rojo El rojo Es que no sé Pero el rojo El rojo me encanta Y tengo que ver a dónde voy a ir Por favor que tengo que ir al lugar que creo que no tengo que ir Pero sí voy a ir Y si eso ¿A dónde iremos? No Creí que teníamos que ir ahí Pero no tenemos que venir acá Y después Yo recuerdo Tenemos que ir ahí Dos o tres veces creo Sabes Incluso después de la acción que aportan Todavía me emociona mirar los juegos Mientras puedas controlar tus hábitos Ah sí Claro Soy solo un espectador Nada de apuestas Ni nada parecido ¿En serio? Sí Hablamos de entrenamiento puro Nada me entusiasma tanto Como observar una buena pelea Movimientos ágiles y fuerza bruta Capitán me preocupo Dios mío Pero esto es una Por algo tan Incivilizado Qué rara Qué rara Pero qué es eso Eso es un chulo Dios mío Aquí estamos Toma asiento Ay Dios mío Odio este planeta Pero como por eso El planeta El planeta El planeta El tierra Se lo quiero Pero Odio ese planeta Igual Bueno Finalizo Y Después Sigo Entonces Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Pero que no se viene a hacer Okey